La Federación El Trópico de Cochabamba están pidiendo justicia por los caídos, por las masacres durante el gobierno de la dictadura de Yanín Áñez. Hoy Segundina Orellana mencionó que Áñez tiene que rendirle cuenta a la población boliviana por los múltiples delitos y asesinatos. La verdad que como mujer le pedimos justicia, mencionó Segundina Orellana. Lo que quiere el pueblo boliviano como Federación El Trópico, queremos que se debe determinar la sanción máxima, lo que es 30 años de cárcel, porque tenemos muertos, tenemos heridos, también hay detenidos, hasta el momento están sufriendo lo que es sin motivo, eso si era ilegal, la detención de los presos que hemos sufrido durante la dictadura el año pasado. Y es por eso como Trópico de Cochabamba no vamos a estar conformes solamente con esos cuatro meses de detención, sino tiene que ser los 30 años de cárcel como la Federación Trópico de Cochabamba. No lo digo yo, sino lo dicen las bases anteriores. Entonces hemos tenido ampliados, concentraciones, reuniones, indiferentes centrales, la petición a las autoridades de la Federación pidieron cuándo se va a cumplir y cuándo se va a hacer la justicia en Bolivia. Estoy segura, no solamente la Janine Áñez, todos los ministros quienes han sido cúmpleces en esta dictadura, el 2019, 2020, durante todo el tiempo nos han hecho sufrir y también nos han desmantelado económicamente, ahora tienen que pagar su sanción correspondiente. Tienen que vender cuentas al pueblo boliviano, lo que han robado, lo que han matado, lo que han masacrado. Eso se llama lisa humanidad en Bolivia que hemos sufrido totalmente un brutal asesinato durante toda la dictadura. Y es por eso como Federación Trópico de Cochabamba, más que todo como mujeres, no vamos cansar pidiendo justicia. Queremos justicia. Tienen que ir trasladados el Murillo, el López, los que quienes todavía faltan para que vayan al cárcel, tienen que ser juzgados y tienen que ser sancionados. Y exigimos al Ministerio Público, al Ministro de Justicia, al Ministro de Gobierno, tienen que continuar mano dura para los asesinos, para los golpistas y para los que han hecho totalmente daño al pueblo boliviano y que nos han dejado totalmente desastre a todas las familias bolivianas. Eso es lo que queremos reiterar y ratificar como Federación Trópico de Cochabamba. Y por otro lado, también queremos destacar sobre la desistencia de Cochabamba. No es el único persona que está detenido ahorita, hay varios. No queremos que se permita ese manejo de armas irregularmente, legalmente. El año pasado que nos han torturado, que nos han masacrado en Cochabamba durante toda la marcha que hemos realizado el 6 de noviembre, nos han hecho llorar, nos han hecho cosetear. Para ellos no era delito. Ahora dicen ellos totalmente persecución política, falso. Lo que queremos, justicia. Y desarticulación de ese grupo irregular en Cochabamba, tiene que ser sancionado penalmente lo que dese, lo que manda la ley. Y eso es lo que exigimos especialmente como mujeres, como familias, como organizaciones, como personas que no podemos ser con esos grupos atemorizando a nuestra población. Y es por eso el camacho que no sea protector por ese asesino, por ese cúmplice de la dictadura, que no sea otro a otro principal de la convulsión del país. El camacho que se mida sus palabras como persona, más bien pedimos, exigimos, el ministerio debe dar también lo que es el orden de abstención para el camacho, tiene que ir al cárcel. Porque él ha sido el autor principal con el Mesa, con el Pumari, con Toto Quiroga, con el Manfred, han sido una buena coordinación para que se realicen esos actores principales. Y es por eso, no estamos en ese tiempo, sino estamos en un tiempo de recuperación de la economía, de la estabilidad. En Bolivia queremos mejorar, queremos vivir, queremos reactivar las actividades correspondientes, pero sin embargo la justicia tiene que darse sí o sí para los sectores sociales. Y es por eso el comité cívico de Santa Cruz, que no sea otro serviente del camacho, que no sea un serviente de los autores políticos, de los protagonistas que utilizan desde Estados Unidos, solamente hablan por economía, hablan por intereses, no hablan por los favores, que no sea protector de los asesinos, el camacho, eso queremos depudiar, rechazar, sus convocatorias, sus pronunciamientos totalmente, que no conjuntan al país. El pueblo solamente pide justicia y que se cumpla de acuerdo a las sanciones y que se castigue. Eso es lo que quiere el pueblo boliviano, porque no podemos aguantar sin justicia en un Estado, porque tenemos un gobierno democrático, electo, autoridades, tenemos. Ahora queremos que se aplique sus sanciones correspondientes. Y es por eso como Federación Trópico vamos a tener congresos, vamos a tener Congreso Nacional de Bartolinas, igualmente vamos a ratificar las determinaciones a través de los nueve departamentos, también como federaciones vamos a realizar los próximos meses congresos, igual vamos a ratificar para determinar las resoluciones que quiere el pueblo boliviano y cómo queremos lograr la justicia. Y por lo tanto, como sectores sociales, como Federación Trópico, tenemos toda la potestad y toda la atribución de exigir que se haga el cumplimiento a nuestras autoridades nacionales, para esas personas culpables, hasta el momento que están ahorita todavía tratados bien legalmente. Por eso decalcamos, reiteramos la única petición. Compañeros, confederaciones nacionales, bartolinas, únicas, interculturales, departamentales o regionales, hay que pronunciarse. Compañero Luis Arce Catacora no está solo. Nuestros hermanos autoridades nacionales tienen que seguir actuando, haciendo cumplir la situación que está pasando y lo que queremos, el resultado, no conformes con las detenciones, no conformes con unos cuantos que están ahí en las detenciones, sino tiene que ser lo que es la sanción con dictamen correspondiente para el pueblo boliviano, eso sí se va a cumplir. Eso es lo que exige el pueblo boliviano, eso queríamos expresar. Desde la OCAINE y también respaldamos todas las entrevistas, conferencias, nuestros representantes de las seis federaciones, otros ejecutivos que se pronuncian, hay que pronunciarse y hay que respaldarse, y es por eso lo que se quiere, es lo que se pide, justicia por los muertos, justicia por nuestros heridos, justicia por los golpistas, tiene que hacer lo que han hecho el daño a nuestro pueblo boliviano. Y es por eso como Federación de Trópicos Hombres y Mujeres, no vamos a cansar y no vamos a descansar lo que queremos lograr que se haga la justicia en Bolivia. Y también rechazamos, depuríamos lo que dijo el Padre al favor de los golpistas, por favor, en la vida, en el pueblo boliviano, lo que queremos, lo que clamamos, los humildes, los pobres, lo que nos han matado, lo que nos han masacrado, ahora tienen defensores, algunos, curas que también protegen a los golpistas, a los asesinos y a los humildes, a los masacrados, a los heridos, a los huérfanos, también nos discrimina. Y es por eso que sepan bien, que se pronuncien, que se informen la verdad y que no confundan al pueblo boliviano. A veces duele como sectores sociales que estamos luchando, sigue pidiendo una justicia, y es más, como sectores sociales podemos reiterar y ratificar, también Carlos Mesa y Tutuqueroga tienen que ser también juzgados por la justicia boliviana, ya estamos en una altura de tener también responsabilidades frente a ellos, ellos también tienen que ser muy responsables, y también que se haga el seguimiento correspondiente para que dé otro caso sobre la justicia, Carlos Mesa y Tutuqueroga, por incitaciones, por violentos, por agitadores, por convulsionadores, así lo que quiere el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, eso queremos hacer conocer desde la OCAINE como Federación Trópico, especialmente con mujeres, porque no podemos quedar atrás, y es por eso hay que seguir adelante, unidad, unidad, para consolidar y para vivir en tranquilidad, y con la justicia y paz, así para lograr... Gracias.